mis compadres bien relajados en la playa que onda racita como estan? aqui uno relajandose en la playa con la familia disfrutando ah caray que tenemos? nada mi amor, nada, nada, no, no, amor, damelo cuando se le dan de chistosa y no se aguantan una bromita gordito te quiero, mira a ti bebe, mira que tio mas bueno ese de ahi, que guapo anda mira mi ex a ver que quiere eh, dime adios ay madre mia que estamos viendo ah madre mia pero que pibon que belleza pero que tenemos aqui? quita coña que me f*** el video esos audios que las vuelven locas a estas chicas te gusto la fotito que te mande? hableme cuando puedas, ya se que no te tengo que parar porque estas con tu novia pero el tema es que te extraño demasiado mi amor que es aqui solita? no no no, le hablaba a ella, tu tu sigue le dando la tóxica siempre encuentra un motivo por que pelear a este compa no le gusta que le digan nada cuando esta cocinando yo si que tengo una suerte me casé con un esposo que me cocina miren me esta cocinando alexi pero que no se te vaya a quemar sigue con la mierda que te va a dejar la carne cruda mira se te esta quemando se te la va a dejar cruda deja la ajo de hera alexi la esta quemando deja la ajo de hera este es lo que es una tóxica marcando territoria oye y nuestra foto? aqui esta, aqui esta, pero nuestra foto debe ir aqui mi amor tengo algo que confesarte es que yo te fui infiel con tu hermana eso hemos querido hacerte pensar para que no te des cuenta vos, desgraciada es cierto que vos te metiste con este baboso dice que me fui infiel con vos ở boss vamonas cámara enséñales sin miedo es sin miedo al éxito papi eso stop la la chulada ahora otra vez para arriba limpio eso piensa en tu nena en tu ex ay mi mujer me gobierna esa giornale mi mujer me gobierna esa giornale esa giornale yo se que ella ¿Te gustó la fotito que te mandé? Háblame cuando puedas Ya sé que no te toca hablar porque estás con tu novia Pero el tema es que te extraño demasiado La tóctica que no se aguanta Al mejor amigo de su novia ¿Qué vamos a comer, mi amor? Son unos taquitos, algo así, ¿no? ¿Por qué siempre traes este pendejo contigo? Dame Una pichita, algo que se nos antoja a los tres Mejor ya me voy ¡Suscríbete al canal!